Hola, buenas, os presento otra nueva sesión de abdominales, espero que disfrutéis, para niveles metas avanzados, empieza normal, suelta aire mientras subas, suelta aire, mírase adelante, arquea bien y el ombligo hacia adentro, bien, comenzamos, 10, 9, suelta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mira hacia adelante, continúa el mismo movimiento que he ganado, la elevación de pierna, 1, siempre la misma pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, refén, 10, cambio, no pares, 10, 9, 8, 7, 6, venga, toca en arriba, 5, 4, suelta aire, 3, 2, 2, con todo, muy bien, muy despacio, muy despacio, muy despacio, arriba, arriba, pronto, mantenemos contrayendo, abdomen hacia adentro, si me molesta el cuello, lo puedo someter un poco, aguanto un poco más, 5, 4, 3, 2, 1, recuperamos, despacio, y otra vez, vuelvo a la misma posición, 5, 4, 3, 2, 1, me llevo las piernas, contraigo un poco más fuerte, 5, 4, 3, 2, 1, y extiendo la pierna, y mantengo ahí lo que he encargado, paralelo respecto al suelo, la zona lumbar apoyada, y 5, 4, 3, 2, 1, arriba, mantengo, 5, 4, 3, 2, 1, deshago el movimiento, 90 grados, 5, 4, 3, 2, 1, apoyo, y recupero, tomo aire, suelto de la vez, poco tiempo, y 5, 4, 3, voy a elevar la otra pierna, 1, arriba, 5, 4, 3, 2, 1, extiendo, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 90 grados, 2, 5, 4, 3, 2, 1, y 10 ejercicios más, 10, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y 12, 1, 2, 1, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mantengo, contraigo, 5 segundos, pierna no desagrado, 4, 3, 2, 1, y extiende y acompaño con la misma mano, 10, 4, 8, 7, 6, está bien, 5, suelta y de 4, 3, 2, 1, antiga la mano, mantengo, 5, 4, 3, 2, 1, 2, ombligo hacia adentro, cambiamos, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, mecánico, se va, una desagrado, mantengo, arriba despacio, 5, 4, 3, 2, las piernas no desagradas, sigue manteniendo, vuelo para arriba, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, pase abajo, y mira, pongo aquí en la 5, 4, 3, 2, 1, recupero atrás, bien, ahora, otra vez, toma aire, suelta el talón y abre, 5, 4, 3, 2, 1, y en la 9, 5, 4, 3, 2, 1, y marcha el no, 7, 4, 8, 7, 7, 4, 6, 4, 9, 6, 4, 9, 3, 2, 1, más, deja las piernas 90 grados, contraemos, y 10, local al suelo, recuperarla, 1, 8, 7, 6, 5, 1, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 Dos, uno, y arriba, cuatro, tres, dos, uno, cinco, cuatro, tres, dos, ya no va, dos, diez, de nada, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno más, agüe a las piernas, y sigue, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, con la forma, diez, cuatro, dos, siete, seis, treinta y diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y hacia, adelante, adelante, y cerca, diez, nueve, ocho, diez, seis, cinco, cuatro, tres, y a subir la intensidad, la velocidad, dos, uno, eleva la pierna, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, altelo de las manos, diez, nueve, ocho, y rápido, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y mantengo la tortura, voy a ir cayendo, 5, 4, 3, 2, 1, toma aire, 5, 4, 3, 2, 1 y por eso es, estoy por concluido esta nueva sesión, espero que disfrutéis, que la mejoreis y que seáis capaz de hacer la mejor que yo, hasta la próxima. Gracias por ver el video.